Gloria a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré Gloria a Dios Y el 25 hermanos dice, Gloria a Dios Bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Amén ahí a la palabra del Señor Puede tomar su asiento, Gloria a Dios Queridos hermanos, unos minutos, nada más Gloria al Señor Y meditaban esta palabra que el Espíritu Santo trajo a mi corazón Trajo a mi vida, aleluya Que dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Aleluya, gloria a Dios Y cuando en este texto hermanos pensaba en todo lo que estaba viviendo El libro creo que, aleluya, el libro de lamentaciones debe ser el más terrible de todas las escrituras Un libro entero dedicado a un lamento, aleluya Que si el pueblo de Dios hubiera obedecido a la voz de Dios A lo mejor este libro nunca hubiera estado en las escrituras Aleluya Pero como Dios le llamó la atención, aleluya, a su pueblo tantas veces Como dice la escritura Por medio de todos los profetas Desde temprano y sin cesar Los amonestó Para que se volvieran a él Y el pueblo No se volvió Entonces que pasó Dios cumplió su palabra Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Y estaban en esta condición tan terrible Usted si lee los otros capítulos es tan triste Aleluya, gloria a Dios Aleluya Viendo como todo se había perdido Como todo se había oscurecido Como, aleluya Hasta la desgracia había golpeado no solo a todos La nación, a las familias Aleluya a los jóvenes Aleluya a las mamás A todos hermanos Y entrar en detalle A lo mejor el tiempo nos faltaría Aleluya Pero aún en medio de aquella gran tragedia Había todavía un pueblo Había todavía un remanente Que estaban en santidad Esperando la misericordia de Dios Por eso, aleluya, el siervo Aleluya habla, dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Ni siquiera habló De su propia capacidad Aleluya Si no habló De la misericordia de Dios Aleluya Y sabe que esta gloria Que Dios está derramando En esta noche hermanos Es por la misericordia de Dios Acá no hay hermanos Que haya cantado Que haya dirigido Que haya predicado Que haya hecho derramar la gloria Por la misericordia de Dios Dios está derramando De su gloria Amasajalama Alabe a Dios Alabe a Dios hermano En esta noche Aleluya Que importante Que el alabanza a Dios Digo La alabanza Sincera y genuina De corazón a Dios No es alabanza Mentirosa Y falsa Hipócrita De apariencia Aleluya Que ve como todos Dicen gloria a Dios Bueno apenas levanta la mano Como para no desentonar Pero no sienten el corazón Aleluya De saber que aquí está El Rey de Reyes El Señor de Señores Y Él es digno De ser alabado Aleluya Porque cuando hay un pueblo Que adora a Dios hermanos Aleluya Y no es la alabanza Aleluya Perdón No es el cántico Aleluya Es la adoración a Dios Alabado sea el Señor Aleluya Usted ve cuando ya estaba Pablo y Silas En la cárcel La Biblia no dice Que cántico cantaban Que himno ¿Cuál era el himno? Aleluya Pero si dice Que daban cánticos al Señor Y le voy a decir una cosa Ellos estaban más cansados Que todos los que estamos aquí En esta noche ¿Sí? Porque no era solo Que no habían dormido La siesta Porque durante la siesta Le estaban dando De varillazo En la espalda Lo estaban maltratando Lo estaban golpeando Le estaban arruinando La vida Y la salud ¿Verdad que cuando uno Se lastima Se golpea Uno quiere descansar O quiere dejar Si se lastimó la pierna La pierna Lo más quieto posible Y lo llevaron A la cárcel Y no le dieron Un colchoncito No le dieron Lo pusieron En un cepo ¿Sabe lo que es Estar en un cepo? Hermano Estaban doblados Así Con las manos Y los pies Para adelante Y la espalda Toda sangrada Mire si tenía Motivo Para no adorar A Dios Mire si Satanás No le había Predicado Que iban A adorar A Dios Aleluya Pero ellos Comenzaron A entonar Himnos Comenzaron A adorar A Dios Aleluya De corazón Y de repente Y de repente Aleluya Los cimientos De la cárcel Comenzaron A estremecerse Ay santo Porque allí No iba a haber Un soldado Que le saque El cepo No iba a venir Ningún soldado A sacarle Las cadenas Pero la gloria De Dios La gloria De Dios Desató Las cadenas De todos Por eso Batalla Tanto el diablo Para que no se adore A Dios Tanto batalla El diablo Como escuchábamos Anoche Cuanto se levantó Con tapabocas Y cuantas cosas Hermanos Llegaron hasta decir Y me vino Que el virus Quedaba Y lo peor Que la gente Lo creía También Quedaba Hasta 30 minutos En el aire Dando vuelta Entonces Si usted Pasaba Distraído Aleluya Con la boca Abierta O tapado Se infectaba Por eso En el culto No de gloria A Dios Porque si El hermano Estaba infectado Alabado Alabado sea el Señor Aleluya Y el El siervo El profeta Escribe Y dice Bueno es esperar En silencio Y no está hablando De De silencio De quedar Con la boca Callada Aleluya Gloria A Dios Si no está Hablando De que No haya Nada De nosotros Que no Intervengamos En nada Esperando La salvación De Dios Alabado sea el Señor Porque si hay Una persona Que a lo mejor No puede hablar Aleluya No se es muda O mudo Bueno corre Con ventaja Gloria A Dios No está hablando De eso Aleluya Porque una De las cosas Aleluya Que el tanto El diablo Batalla Y logra Sembrar Es cuando Empieza A pasar El tiempo Y a lo mejor Alguna respuesta No vemos En nuestra vida A lo mejor Algo que Tanto anhelábamos No pasa Aleluya Gloria A Dios Y sabe Como viene El diablo Tan astuto Viene primero Y te dice La verdad Mira todos Los años Que llevas Con este Problema Vos Aleluya Gloria A Dios Por eso El profeta Deja bien En claro Que por la Misericordia De Jehová No es Que usted Lleva 20 años 30 años Con ese Problema Y Dios No hizo Nada Aleluya Y usted Lo está Soportando No Usted No hubiera Aguantado Un día No hubiera Aguantado 30 segundos Con el Problema Alabado Como puede Aleluya Y lo hablo Porque es lo que Estamos viendo Y lo que Hemos vivido Como puede Una madre Aleluya O un padre Aleluya Que pierde Entre comillas Pierde en la tierra Un segundo hijo Que se va a la presencia Del señor Y en medio Aleluya Lo mejor Como lo he visto Aleluya De una morgue Levantar La mano Al cielo Y dar Gloria Al rey Que vive No lo puede Hacer Con sus Fuerzas No puede Una madre Entrar A un velorio Y tener El cajón De su hija Enfrente Y decir ¿Por qué Es tan triste? Por su capacidad Por la misericordia De Dios Por la misericordia De Dios Aleluya Por eso Aún el tiempo Que llevamos Con alguna Situación Aleluya Es por la Gracia De Dios Este mensaje Me lo dio El señor O me habló A mi corazón Mejor dicho Hace Unas semanas Veníamos Hermano Aleluya De viajar A Paraguay Estuvimos Dos días Allí Y en 48 horas Habíamos dormido Solamente 5 horas Aleluya Gloria A Dios Y llegamos A casa Aleluya Y veníamos De dormir 5 horas Nada más Y estábamos Sumamente Cansados Y llegamos Al mediodía Gloria A Dios Y aleluya Los pastores No estaban Mamá No estaba Gloria Al señor Y bueno Subimos Aleluya Estábamos allá Yo esperé Que llegaran Para saludarlos Y después Costarme una siesta Porque a la tarde Teníamos que agarrar El colectivo Y hacer el recorrido Para ir a la inauguración De un nuevo anexo Aleluya Gloria A Dios Y bueno Aleluya Me acuerdo Que bueno Llegaron los siervos De Dios Aleluya Gloria A Dios Y cuando llegó Bueno La fui a saludar Y me acuerdo Que cuando Iba caminando Hermano Aleluya Y bajé con ganas Las escaleras Pero cuando llegué Comencé a caminar Más lento Y despacio Y cansado Y cansado Gloria A Dios Aleluya Porque Gloria A Dios A la carne Le gusta Dar lástima Le gusta Pobrecito El hermano Que carga Que tiene Pobrecito El hermano Que lucha Que tiene Si el que nos ha Sostenido Es el Señor Aleluya Gloria Gloria A Dios Y me acuerdo De repente De repente El Espíritu Santo Que solo Me trajo Un texto Me dijo Los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Y sabe Que automáticamente Me puse A pensar Que en ningún Momento Estuve cansado Ni siquiera Cuando hice Esa escena Ahí delante De mi mamá Gloria Al Señor Aleluya Y sabe Por qué Porque Aleluya La gloria De Dios Se manifestó Aleluya Y sabe Que a veces En algún momento Parece que Como molestaran Las manos Como que Dolieran No Gloria A Dios Algunos hermanos Que atraviesan Esto Y parece Que a veces Cuesta Como suelen Duelen Todos los dedos Y yo hacía Tiempo Que no podía Aplaudir Con fuerza Si aplaudíamos Cuando cantábamos Gloria A Dios Aleluya Y estábamos En el culto Hermanos Aleluya Y el Señor Me traía memoria Esto Gloria A Dios Aleluya Y me dice Si ni siquiera Es por tu capacidad Ni siquiera Por la enfermedad Que estás llevando Aleluya Es que yo Te sostuve Y te di la fuerza Aleluya Y yo Aleluya Estaba en el culto Y siento la voz De Espíritu Santo Que me dice Los que esperan En Jehová Tendrán nueva fuerza Aleluya Y sabe Que el siervo Se pone a alabar A Dios A cantar Y empieza a cantar Los que esperan En Jehová Aleluya Como las águilas Levantarán vuelos Aleluya Y el Espíritu Santo Descendió Y yo comencé A aplaudir Con toda mi fuerza Por eso hermanos Cuando la gloria De Dios desciende La enfermedad Puede desaparecer Los tumores Desaparecen Espíritu inmundo De enfermedad Suelta los cuerpos Suelta los cuerpos Suelta los cuerpos Suelta los siervos Del Señor Esperar en Jehová Aleluya El problema Y la escritura Habla mucho De esperar Toda la Biblia Habla de esperar Aleluya Gloria al Señor Aleluya Independientemente De algún milagro Personal De alguna sanidad De alguna bendición Estamos esperando La salvación Más gloriosa Que está a punto Aleluya Gloria a Dios Que está a punto Aleluya De ser manifestada Al mundo entero Y es el arrebatamiento De la iglesia Por eso esto Que está pasando En esta noche Es el comienzo Del avivamiento Que Dios prometió Aleluya Que Él iba a derramar En los postreros Días De su Espíritu Santo Sobre toda carne Aleluya Y luego de ese avivamiento No luego Durante Aleluya El Señor Viene a buscar A su pueblo Aleluya Gloria a Dios Y solamente Hermano Quiero dar Dos ejemplos Nada más De uno Que no esperó Y de otro Que esperó Gloria a Dios Aleluya Y Aleluya El ejemplo Y no lo vamos a leer Porque el tiempo A lo mejor Aleluya Nos quede corto Aleluya Aleluya Pero uno de los Que no esperó En Dios Fue Saúl Y yo en muchas ocasiones Predicando Hablé de Saúl Diciendo No era fácil Estar en lugar De Saúl Había que estar En sus zapatos Aleluya Sin darme cuenta Que en el fondo Era como que Habría Una justificación Una justificación Escuche Al gravísimo Pecado De Saúl A la terrible Desobediencia Y rebelión Contra Dios Que había cometido Claro que estaba En un momento Complicado Y difícil Aleluya Y gloria a Dios Por el profeta Samuel Y gloria a Dios Por los siervos De Dios Aleluya Que se paran Para predicar La verdad Aleluya Y sea quien sea Poder decirle La verdad En cuanto a lo que Está practicando Viviendo Y mire que Samuel Amaba a Saúl Mire que Cuando Dios Lo desechó Aleluya Una vigilia Entera Que Samuel No la tenía Programada Hizo por Saúl Toda la noche Se quedó Clamando Y llorando Amargamente Y era el profeta Samuel El que estaba orando Sin embargo Dios le dice Dejá de orar Samuel Toda esta noche La oración Nos sirve Porque yo lo desecho La sangre de Cristo Nos cubra La sangre de Cristo Cubra los ministros La sangre de Cristo Cubra la iglesia Porque no hay Peor tragedia Que Dios deseche A alguien Tenían que entrar En la batalla Tenían que pelear Aleluya Gloria a Dios Y allá Samuel Samuel tenía Que ofrecer El holocausto Un sacrificio Antes de la batalla Aleluya Y Samuel No venía No venía Llegaron Los siete días Y sabe Lo que hizo Este rey Se metió En un lugar Que no le correspondía Eso es lo que Hace la rebelión Te ponen En un lugar Que no Debiéramos Estar Que no Debiéramos Estar Aleluya Gloria al Señor Y allá Aleluya Vía que Samuel No venía Y tenía que Entrar en la batalla Y mandó A llamar Y dijo Tráigame Un holocausto Un animal Que yo lo voy A ofrecer A Jehová Y allá Lo trajeron Aleluya Y claramente La escritura Dice que Cuando Saúl Acabó De ofrecer El sacrificio Mire Samuel Venía Caminando La respuesta De Dios Estaba A unos instantes Nada más Pero ofreció El sacrificio Y allá Viene Samuel Y lo mira Y le dice ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que Estás haciendo? Y ahí Mire Si hay algo Y la sangre De Cristo Reprenda al diablo En esta noche Si hay algo Que el diablo Es experto Escuche Es en Aleluya Transformar El pecado En una cosa Inocente Como que No es tan grave Como que No está tan mal Aleluya Gloria a Dios Y mire La respuesta De Saúl Mire Saúl le dice Ah Samuel Es que El ejército Enemigo Nos está rodeando Y el pueblo Que tiene que Pelear esta batalla Empezaron a escaparse A esconderse Aleluya Y yo dije ¿Cómo vamos a entrar En la batalla? Si no hemos Implorado El favor De Jehová Aleluya Entonces Me esforcé Y ofrecí un holocausto A Jehová Mire como lo había Convencido El diablo Le había Hecho creer Aleluya Que él todavía Había hecho Un acto De piedad Tremendo Delante Del Señor Aleluya Gloria a Dios Pero Samuel Le dice No Saúl Locamente Has hecho ¿Sabe lo que es Locamente? ¿Qué locura Cometiste? ¿Qué locura Cometiste Saúl? Hoy Jehová Hoy Dios Iba a confirmar Tu reino Hoy Dios Te iba a dar La respuesta Pero ahora Dios Te ha desechado Porque me decía Una hermana Y me comentaba El caso De un adulterio En una iglesia Y como Me lo presentaba Hermano Me lo presentaba De una manera Y si Pobrecita Una mujer Que la abandonaron Con sus hijos Y que no tenía Ni para Comer Mira el diablo Que astuto No tenía Ni para Comer Aleluya Y la abandonaron Y con su hijito Y embarazada Y todo Y allá Un vecinito Que tuvo Compasión De ella Y le empezó A dar De comer Y la empezó A alimentar Y hoy Ya tienen Hijos Y hoy Vienen a la iglesia ¿Qué se hace Con eso? Aleluya Gloria a Dios Y se le tiene Que decir La verdad Que los Adúlteros No entrarán En el reino De los cielos Ah pero No tiene a nadie La escritura Dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejaran No un marido Aunque tu papá Y tu mamá Te abandonen Con todo eso Jehová Te recogerás Aleluya Porque el diablo Está queriendo Mire hermano Está queriendo Meter dentro De este ministerio El adulterio Porque en muchos Porque en muchos ministerios Ya lo metió Ya lo metió Como metió Las modas mundanas Como metió Como metió Aleluya Está agradado Está agradado Con que las hermanas Guarden la doctrina Pero en algunos Lados ya es una locura Predicar de esto Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Gloria al nombre De Jesús Y el diablo Quiere meterlo Y comienza Aleluya Ese razonamiento Como con Eva Aleluya Viene con Casos extremos Y lo peor Que hay Es aceptar Eso en el corazón No tener Una determinación En contra del pecado Aleluya Porque sabe que Si el adulterio Entra dentro De la iglesia Dentro de un ministerio En unos años más Va a entrar La pedofilia legal Dentro de la iglesia Ya entró En algunos lados Encubiertamente Espíritu inmundo Pedófilo De abuso Y aún En medio De la gloria De Dios Gente no convertida No renunciando Al pecado Están mirando A los niñitos En la iglesia Porque pasó En una iglesia Que en medio Del avivamiento Un diácono Abusó De una criatura En el baño De la iglesia Por eso hermano Cuando la gloria De Dios Se manifiesta Hermano Póngase Algunos dicen Pero por qué Se paran tanto Porque la gloria De Dios Se manifiesta Aleluya Y usted no está Respetando Al coordinador O cualquier Usted tiene que Respetar Al rey De reyes Que con su presencia Está descendiendo En medio Del culto Alabado sea El Señor Porque si usted Se queda con los ojos Porque puede haber Gente que no entienda Y eso se Aleluya Vaya y pase Pero el problema Son los que entienden Los que conocen Pero que rechazan La manifestación Del Espíritu Santo Porque hoy Hay un ataque Complotado Yo escuché Varios mensajes De gente Que está levantada Contra el Espíritu Santo Y algunos Que ni conocen Al Espíritu Santo Se atreven Hasta decir Cómo se va A manifestar En la iglesia Dios reprenda Al diablo En esta noche Aleluya Por eso usted No esté mirándose Algunos salta Aleluya Si lo mira Y se goza Pero si lo mira Para decir Qué bárbaro Lo que están haciendo Qué desorden Qué ruido En la iglesia Y algunos En caso de eso Aleluya Gloria a Dios Porque tenemos La palabra profética Más segura Aleluya Por excelencia Que hacemos bien En estar atentos Y en escucharla Pero Dios Se manifiesta Por el Espíritu Santo Dios se manifiesta Por medio De sus siervos Dios se manifiesta Por medio De sus siervas Mire hermano Gloria a Dios Aleluya Por un programa De radio De la hermana Elga Se frenó Una ley Que Satanás Se estaba metiendo Encubiertamente Para que dentro De las iglesias Que tienen Personaría Jurídica Puedan tener Aleluya Un representante Mínimo Del LGTB Y bueno Todas esas palabras Por ley Para que dentro De la iglesia Y no se No piense Bueno no tenemos Personaría jurídica Pero después La van a meter Aleluya Dentro de los que Quieren el fichero De culto Que tengan Aleluya Una persona Aleluya Que practique El pecado Dentro del ministerio Y por medio De un programa De radio Aleluya Dios le cortó La cabeza A ese demonio Inmundo Por eso es tan importante La adoración Y escuche Y es grave Resistir Al Espíritu Santo Porque aunque Aunque esté La gloria De Dios Usted no la va A sentir Esteban Estaba viendo Los cielos abiertos ¿Sabe lo que es eso? Aleluya No era solo Los cielos abiertos Era Jesús A Jesús Sentado A la diestra Del Padre La gloria De Dios Manifestándose Pero los otros Crujiendo Los dientes Esperando El momento De la desubicación Para tirarle La primer piedra Y lo hicieron Y lo hicieron Pero se cerraron La puerta De la salvación Para siempre En su vida Por eso Samuel le dice Que locura Saúl Lo amaba Locamente Acecho No guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Aleluya Pregunto La doctrina Que tiene la iglesia Es de Dios O de los pastores O de los hombres ¿Y por qué No la cumplimos? ¿Por qué Hermana No cumple La guarda La doctrina Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y dice Aleluya Samuel le dice Cometiste una locura Aleluya Porque el diablo No está esperando Solamente meter Un pecadito Dentro de la iglesia Empieza con Cosas insignificantes A Saúl Lo convenció Que era una pavada Lo que estaba haciendo Que no era tan grave Y que Todavía Dios estaba agradado Aleluya Gloria a Dios Presentándolo Como hasta Un acto de piedad Lo que había hecho Por eso Samuel le dice No es una locura Lo que hiciste Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Tu reino Ha sido Traspasado Ha sido Desechado Dios se ha buscado Otro Mejor que tú Porque la obra De Dios Va a continuar Cuando vos No estés Más aún acá Dios va a poner A otro Porque la obra De Dios Va a continuar Yo escuché Por ahí Que algunos Dicen Bueno Aleluya A Saúl Lo eligió El pueblo Y a David Lo eligió El Señor Por eso Uno pecó Y el otro No No Aleluya Porque Dios Se lo dice A Samuel Me pesa Haber puesto Me pesa Saúl Tenía un llamado Divino Un llamado De parte De Dios Pero no Guardó El mandamiento De Jehová Y Dios Lo desechó Por eso Que Dios Nos cubra En su sangre Hermanos Porque este Avivamiento Que está Comenzando Y que Dios Va a ir Aumentando Más y más ¿Sabe por qué Viene? Producto De la santidad Y de predicar La verdad A la gente Producto De decirle La verdad A aquel Que está En pecado Aquel Que está En adulterio Aquel Que está En fornicación Aquel Que está Mirando Inmundicia Decirle Que se Arrepienta Y que la Sangre De Cristo Pueda Perdonar Sus pecados Miren No sé Si vino El conserje Del hotel Aleluya Gloria A Dios No sé Si estará Por allí No me acuerdo El nombre Que estaba Operando A todos Los hermanos Aquí En la ruta Pero me prometió Que iba a venir Aleluya No es que Aleluya Yo le obligué A que me lo prometa Pero él vive A una cuadra y media A lo mejor Si está Después me saluda Gloria al Señor Aleluya Y me dice Y no conoce Nada Porque la charla Empezó Porque estábamos Hablando Ahí Estábamos Con la hermana Alicia Y Turre Aleluya Y vino Una de las hermanas Que pagó Ahí Y le dijo Muchas gracias Dios los bendiga Ah igualmente Le dijo Y me dice Se responde Igualmente O se responde Con otra palabra Que manejan Ustedes No está bien Le digo Gloria a Dios Si le decís Dios te bendiga Le estás dando Una bendición Aleluya La hermana La mujer Le dijo Dios te bendiga Aleluya Gloria Ah me dice Aleluya Y me dice Ayer pasé por ahí Yo vivo Una cuadra y media Que tremendo Eso que está ahí Ay que tremendo Eso que está ahí Por favor No dijo Por lo menos Dos veces al año Haganlo Esto le va a hacer bien A Quintilipi Esto le va a hacer bien Esto le va a hacer bien A todos Alabado No sé si está aquí Aleluya Pero me dijo Yo a la tarde Voy a ir Aleluya Quiere a Dios Que le bautice Con el Espíritu Santo En esta noche Que Dios le toque Que rompa Las cadenas Del diablo Santo el nombre De Jesús Aleluya Gloria a Dios Mire gloria a Dios Y ya estamos Para finalizar Hermanos Mire lo que dice El libro De segundo libro De crónicas Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Capítulo 20 De gloria a Dios Hermanos No lo vamos a leer Todo Aleluya Pero podemos leer Aleluya Desde el versículo 12 Oh Dios nuestro No lo juzgarás tú Porque en nosotros No hay fuerza Contra tan grande Multitud Que viene contra nosotros Mire las palabras No sabemos Qué hacer Y a ti Volvemos Nuestros ojos Y todo Judá Estaba en pie Delante de Jehová Con sus niños Y sus mujeres Y sus hijos Y estaba allí Jaasiel Hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Jeiel Hijo de Matanías Levita de los hijos De Asaf Sobre el cual vino El espíritu de Jehová En medio de la reunión Y dijo Oíd Judá Y vos Y vos Y Judá Todo Y vos Otros moradores De Jerusalén Y tú Rey Josafán Jehová Os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante De esta multitud Tan grande Porque no es Vuestra la guerra Sino de Dios No tema hermano No tenga miedo Siervo de Dios Porque no es nuestra La guerra Sino de Dios Alabado sea el Señor Aleluya Estaban en un momento De aprieto Terrible Terrible Los moabitas Y los amonitas Se habían reunido Para hacer de guerra A este pueblo Que cuando Israel Venía en medio Del desierto Dios le dijo Que los dejaran Que no los enfrentaran Aleluya Pero pasó el tiempo Y vienen los Aleluya Amonitas Y se unen Con los moabitas Y dicen Vamos a despedazar A este pueblo Vamos Mire la confianza Que se tenían Y que humanamente Tenían la razón Usted ve la oración De Josafat Una gran multitud No tenemos forma De hacer de frente No tenemos forma De enfrentar De batalla Pero una cosa Podemos hacer Es convocar A un ayuno Es convocar A un ayuno Porque esto Es lo que me habló El Espíritu Santo Estos días A mí personalmente Aleluya Hay que ayunar Hay que convocar A la iglesia Al ayuno A la oración Y al clamor Para que Dios Deshaga la fuerza De las tinieblas Porque el ayuno ¿Sabe qué? Todo cambio En una iglesia Se hizo en base Aleluya A las reuniones Que se hacen Y no en base Al ayuno Porque si hubiera Una decisión De a lo mejor Modificar algo Que no está bien Y lo hiciéramos En un ayuno Sin parar Hasta que Dios Nos diga ¿Cuál es su voluntad? Yo le garantizo Que Dios Le va a decir ¿Cuál es su voluntad? Pero está difícil Eso Está difícil Renunciar A nuestro propio Sentimiento De acá adentro Pero el problema Es cuando venga El enemigo Viene un mensajero Y le dice Josafat Los samonitas Y los moabitas Se han reunido Ya están del otro lado Ya están del otro lado Del río Ya vienen Ya están por rodearte Ya no van a ser Pedazos Josafat ¿Qué hacemos? Y allá convocó Un ayuno Oiga Porque Dios Siempre va a desbaratar El consejo Del diablo Contra la fuerza De las tinieblas Y hoy cuando El Espíritu Santo Habló Que Dios Ha hecho Que ha hecho Caer la cadena De la brujería De aquí De Quitilipi El Espíritu Santo Me dijo Asayama Sojalaba Me dijo Fuertemente Sí Dios Ha quitado Las cadenas De la brujería En estos días Aquí Porque me trajo Esta palabra Estábamos en Loma Hermosa En la cadena De siete días De oración De ayuno Aleluya Porque mire Lo que es El Espíritu Santo Y en medio Del ayuno Aleluya Una profeta Dice Aleluya Los nombres Del pastor De la hermana Elga Y del ministerio Están en un altar Los brujos Han llevado Los nombres Hasta de la familia Pastoral A un altar Pero es aquí Que Dios Rompe La maldición Jamás Si Aquí se han unido Han llevado Nombres Jamás Pero el Espíritu Santo Ha hablado En esta noche Y alguno dirá Pero será Esa una profecía De parte de Dios Y a la tarde Cuando terminó El ayuno Me encuentro Con un hombre Que se ve Que es el vocero De los brujos Y me dice Que están haciendo Ustedes Ah estamos En una cadena De oración Y de ayuno Ah También los nombres De ustedes Lo han llevado A corrientes A un altar Del gauchito Gila ya Le dije Perdieron el tiempo Ya nos avisó El Señor Ya está destruido Todo trabajo De brujería Toda salaria Todo trabajo Con hechizadía Toda fuerza De la tiniebla ¡Ey Saba! ¡Ey Samaia! ¡Ey Samaia! Jamás Ya terminamos La noticia vino Se reunieron Los moabitas Se reunieron Los samonitas Y ya están cerquita Pero vino Pero vino La profecía Por eso hermanos No deseche La profecía Aleluya Dice Entonces Después de la Jehová De la profecía Josafat Se inclinó Rostro a tierra Y así mismo Y así mismo Todo Judá Y los moradores De Jerusalén Se postraron Delante de Jehová Y adoraron A Jehová Que distinto Cuando Viene la profecía De nuestras vidas Cuanto rechazo Produce A la palabra De Dios Muchas veces Y dice Y se levantaron Los levitas De los hijos De Coat Y de los hijos De Coré Mire Sabe para que Se levantaron Para la Jehová Para alabar A Jehová El Dios De Israel Con fuerte Y alta voz Oiga ministro Que le molesta El ruido Oiga hermana Que le molesta Que griten tanto Porque Satanás Le ha atrevido Ustedes vieron En la entrada Triunfal De Jerusalén Sabe a quien Le fueron a pedir Que le mande A callar a la gente Al que estaba Recibiendo La adoración Al propio Cristo Le dijeron Anda Va a decirle A esta gente Que se calle Ay Satanás Debe estar allá En el cielo No lo sé Diciendo Allá hay uno Que está callado Allá hay uno Que se está callando A lo mejor Le está pidiendo Que se calle A lo mejor Le está pidiendo Que lo alaben Y cuando se levantaron Por la mañana Escuchen Salieron al desierto De Tecoa Y mientras Seréis prosperado Seréis prosperado Quieren prosperidad De Dios Crea Los profetas De Dios Y ha habido Consejo Con el pueblo Puso Puso algunos Glorificar a Dios Glorificar a Dios Porque su misericordia Es para siempre Y cuando comenzaron A entonar cantos De alabanza Lama Sajalama Jehová puso Contra los hijos De Amón De Moab Y del monte De Seir Embocada De ellos mismos Que venían Contra Jehová Y se mataron Los unos A los otros Miren que importante Que es la adoración A Dios Estaban en una Situación terrible De aprieto En un momento Donde estaban A punto De perder la vida Y créame Que esta profecía Era muy difícil De aceptar A lo mejor El pueblo Estaba esperando Que Dios Le dé una Directiva de guerra Yo le voy A dar la victoria Pero prepárense Los más jóvenes Por este lado Los que tiran Flechas De este lado Ese sería El pensamiento Normal Ese sería Lo más lógico No se preocupen Como en otras ocasiones Dios lo va a entregar En sus manos Cuando ustedes peleen No importa Que te rodeen Diez Aunque seas uno Solo Lo vas a vencer No Aleluya Le dijo Glorifiquen A Jehová Y mire La sabiduría Del Rey Josafat Que llamó A los músicos Que llamó A los cantores Por eso Cuando la marcha Desfilaba Por estas calles Dios iba Aleluya Esparciendo A los demonios A los principados A las huestes Espirituales De maldad Los trabajos De brujería Hechos en las esquinas Hechos a lo mejor En este lugar La sangre De Cristo El poder De Dios Los reprendió Pero Josafat Le dijo No salgan Los que tienen Y la gente Armada Estaban armados Pero sabe Lo que le dijo Josafat Salgan los músicos Salgan los músicos Glorifiquen A Dios Glorifiquen A Dios Y cuando comenzaron A alabar A Dios Dios pulpo En bocada Salga Soca Salga Ey Ey Vamos Soca Salga 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 Este es el canto Universal De amor Cuando en el pesebre Dios nos visitó Trajo un mensaje De poder Verfe Y liberación En una nación Cantando al rey Jesús Aleluya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aleluya, 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 aleluya. Todos los mortales a la ven al Rey Digno es el Cordero de todo lo hoy Allá en la gloria frente al trono habrá una multitud De toda nación cantando al Rey Jesús Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aláven, aláven jóvenes, aláven glorifiquen el nombre del Señor Y el que sienta el llamado a Dios, venga, el altar está abierto, venga ¡Aleluya! 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 ¡Oh, prisioneros de esperanza! ¡Aleluya! Suba, suba, suba con el clamor a Dios Suba con el clamor a Dios, vamos a cerrar un clamor ¡Aleluya en el nombre de Jesucristo! ¡Señor abre los cielos y desciende sobre Kitilipi Padre! ¡Aleluya que los reinos del Señor y de Jesucristo pasen a ser dirigidos en esta ciudad por el poder del Espíritu Santo! Dele gloria, dele gloria, dele honra Den el avanza, San Señor Ahí está, ahí está, suba, 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 suba Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore ¡Gracias! 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 Hermanos Así dice el Espíritu Santo Porque aquí Viene el día Ardiente como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día que vendrá Los abrazará Ha dicho Jehová de los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Más a vosotros Más a vosotros Más a vosotros Los que teméis Mi nombre Nacerá El sol de justicia Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerro Como becerro En la manada ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Jesús Estos jóvenes están saltando Están glorificando ¿Cómo van a hacer esto? Aleluya Acá en el templo ¿Cómo van a hacer esto? Decirles que se callen Si estos se callan Las piedras clamarán Pero aquí no hay piedras clamando Aquí hay gente lavada Con la sangre del Cordero Adorando, adore, adore Adore al que vive, al que reina Por los siglos de los siglos Y a su nombre Y a su nombre Pastor Lugo ¡Pastor Lugo! ¡Pastor Lugo! Alabamos el nombre Poderoso del Cristo Resucitado Se ha hecho presente Elegido este lugar Por su mucha misericordia Para que haya reluevo En los hermanos En las hermanas En los siervos Y la sierva Que están batallando Hermanos queridos Contra el adversario Pero nuestro capitán Jesucristo Venció en la cruz Del Calvario Y está sentado A la diestra del Padre Y Él está Respandando a su pueblo Alabados en nombre del Señor Queridos hermanos Alabados en nombre de Jesús ¿Qué males podemos pedir? Decirle misericordia ¿De qué serviría Nuestros hermanos Más de dos mil kilómetros De aquí? Si no pudieran sentir La presencia Del Espíritu Santo Pagando los hermanos De Salta Sus monedas Para apagar el micro Para estar Los hermanos De Formosa Juntando moneditas Para llegar Pero Dios No es injusto Nosotros estamos Somos de gloria Aquí sintiendo Su presencia Pero hubieron hermanos Que durmieron Ahí en la orilla Del camino Anoche Hasta ahora Están ahí En la orilla Del camino Pero nada De esto Satanás Pueda Hermanos queridos Apagar la gloria De Dios Ya como La una de la mañana Iban los hermanos Ahí a descansar Tranquilos A esas peñas Antes A esas peñas Ahí en el control Se le quedó El colectivo Hasta ahora Está Y los hermanos Yo he visto Ahí el hermano Que no me viene El nombre Gloria al Señor Ya estaba Para ducharse Y se me voy A descansar Un ratito Un llamado Tené que venir Con el Olveraca Así que Ahí nomás Como buen soldado Obediente Salir Se fue Igual a mí A usted Dios bendiga Hermanos Muchas gracias Quiero agradecer A nuestro querido Pastor Presidente De la misión Muchas gracias De la breña Corzuela De charata Dios bendiga A los hermanos De todos los lugares Muchas gracias Queridos hermanos Agradecemos Infinitamente Y nos despedimos De la amplia audiencia De todos los que Tenga que ver En cuanto radio Emisora Que están transmitiendo Y por supuesto Del canal de Youtube Allí Dios les bendiga Y nos despedimos De ustedes Con la paz de Cristo Dios les bendiga Y siguen allí A los que están En la radio